Hola, ¿cómo estás? Soy Aurea Valleza, terapeuta holística. Muy bienvenido y bienvenida a mi canal. Aquí vas a encontrar muchas cosas en relación a la energía. Por ejemplo, como hoy que vamos a hablar de esta hierba maravillosa que es la albahaca. También vas a encontrar información sobre hechos relevantes, astrológicos, diferentes rituales de acuerdo a la temporada del año, recetas, hechizos, conjuros y todas esas cosas que a las brujitas y brujitos de corazón nos gustan tanto. Gracias por ver el video. Pues el día de hoy, como verás, vamos a hablar de una planta que a mí me encanta, que es la albahaca. Y la albahaca tiene tantos usos a nivel culinario y a nivel de magia y de energía, que no creo que este vaya a ser abarcativo de todo. Pero bueno, vamos a intentar dar un panorama de lo que se puede hacer con la albahaca. En esta ocasión no voy a incluir cómo realizar el baño de flores de albahaca, porque el principio de los baños está explicado en el video que puedes encontrar en mi lista de reproducción sobre baños de hierbas. Este es específicamente sobre usos de la albahaca. Para empezar te voy a decir que para mí es muy importante que las plantas que yo utilizo sean plantas de lo más orgánicas posibles. Estas me las trajeron de un rancho, por eso esta cantidad tan enorme. En realidad mi idea al principio era hacer pesto, que me encanta. Y seguramente voy a subir la receta porque me queda muy bueno. Pero, pues en vista de la cantidad de albahaca que es, decidí que era buena oportunidad para platicarte de sus otros usos. Lo primero que te voy a decir siempre cuando trabajes con plantas es que para la magia y para muchas de las tradiciones chamánicas, las plantas y todo lo que utilizamos está vivo y tiene un espíritu. A ese espíritu muchas veces se le llama el elemental de la planta. Es importante que te conectes con el elemental de la planta. Porque así creas una sinergia entre tú y la planta que va a hacer que la planta entregue su máximo potencial. ¿Cómo te sentirías de llegar a un espacio y que te hagan trabajar sin que te saluden siquiera? Sin que te digan de una manera amable y bonita que es lo que esperan de ti. De eso se trata la magia, de entrar en concordancia con aquellas herramientas o elementos que vamos a utilizar y recordar que tienen un alma, un espíritu y comunicarnos directamente con nuestro espíritu. Eso cambia todo. Y no te ha pasado, por ejemplo, que vas a comer a un lugar y normalmente las cosas están con un sazón, o te caen de una manera al estómago y otro día que ves a la persona que está cocinando enojada no te cae bien la comida. Hasta hay un dicho, ¿no? Que si la cocinera estaba enojada cuando hizo la salsa. ¿Recuerdan eso? Bueno, tiene que ver con esto. Entonces, busca un momento en que estés tranquila, tranquilo, que no estés presionado. Que pongas toda tu atención en el trabajo que vas a realizar para que no sea un acto mecánico. En la magia el intento es muy importante. Entonces, vamos a empezar por hacer esa conexión. Vamos a buscar una planta que sea la representante de toda la cantidad que tenemos aquí. Y vamos a buscar que esa planta esté bonita, que no tenga hojas muertas. Ahora, ¿qué me indican estas hojitas? Que esta no es una planta muy manipulada. Es una planta, como son las plantas normales, que tiene sus defectos, digamos. Entonces, por eso me gusta verla así. A lo mejor implica más trabajo porque hay que quitarle las hojitas muertas y eso. Pero me habla de que es una planta normal, que no es una planta demasiado tratada o hidropónica. O que ya tiene como más manipulación humana. Mientras más salvaje sea nuestro ejemplar, más potencia de la naturaleza va a tener. Creo que es lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger una planta bonita que sea como representante de todas. Y bueno, esta es mi manera, cada quien puede encontrar la suya. Es solamente un modo de ejemplo. Yo me la pongo cerca del corazón. Respiro profundo. Centro mis pies. Conecto mis pies con la tierra. E imagino una raíz profunda y poderosa que va hasta el centro del corazón de Gaya. Me enraizo en ella. Le pido a Gaya que limpie cualquier energía discordante que se encuentre en este momento. Pido que mi campo energético se compacte a 30 centímetros de mi cuerpo, que se abra un canal de luz y entonces conecto con el elemental. Le agradezco por dar su vida para servir en este trabajo que vamos a realizar. Le pido que potencie sus cualidades a su más alta expresión. Y con respeto, comienzo a trabajar con la planta. Y con respeto, comienzo a trabajar con la planta. Y con respeto, comienzo a trabajar con la planta. Muy bien. Ahora, como primera cosa quiero hablarte de las partes de la albahaca Yo normalmente no uso los tallos, solamente uso las flores y las hojitas Como ahora estamos en otoño, que es la época en que la albahaca florece más Por eso tenemos esta cantidad de flor La flor, cuando tú vas a hacer cosas en la cocina Como el pesto o mozarelita con hojitas de albahaca o agua de albahaca No es lo más conveniente porque le cambia el color, la oscurece mucho Y también le puede cambiar el gusto Sin embargo, la flor es una parte muy importante Para empezar, si tú la pones a secar, después puedes extraerle las semillas Pero ese no va a ser el caso en esta ocasión Yo no he estado muy bien de salud en los últimos días Entonces quiero hacerme un baño Hice un video pasado acerca de los baños Y en ese video no acababa yo de contar todas las hierbas que utilicé Porque fue intencional ¿Por qué? Porque hay que tener responsabilidad Y a veces los baños pueden ser muy fuertes Recordemos que las plantas son la materia de la cual se sacan todos los medicamentos Entonces no es poca cosa utilizar plantas Hay que tener cuidado mucho en proporción de cuánta vamos a utilizar Porque cualquier sustancia utilizada en exceso puede ser tóxica Y hay personas que son más sensibles que otras Si tú nunca has utilizado plantas o no te has hecho daños Te aconsejo ir gradualmente probándolas Y que sea una por una Por eso también quise empezar por la albahaca Porque es una planta muy suave De un olor súper agradable Hay plantas maestras muy protectoras Muy fuertes De las que ahorita no voy a hablar Pero que tienen olores que son más complicados Porque son más fuertes Y no estamos acostumbrados a ellos La albahaca es mucho más suave Y además se come No todas las especies son exactamente para comerse Hay cuatro especies Pero como este no es un video de botánica No voy a hablar tanto de las especies Solo diré que Al ser una planta comestible Y que está integrada a la cultura culinaria de varios países Pues eso nos hace ver que no es una planta muy agresiva Sin embargo Eso no quiere decir que no sea una planta poderosa Es una planta muy poderosa Tiene muchas funciones Primero les voy a hablar de la flor Que es de lo que yo voy a realizar mi baño Yo no voy a utilizar el tronco Y simplemente con jalar Van a quedar las hojitas Y las flores Sueltas Si te da flojera Y quieres usarlo También lo puedes hacer No pasa nada Yo prefiero por un lado Por la cantidad que tengo Y por otro porque está mucho más concentrado el efecto Bueno En terapia floral La flor de la albahaca Que es muy chiquitita Pero es blanca Se utiliza en purificación Esto si lo vemos desde el punto de vista del color En general las flores blancas se usan para purificar Y esta purificación Tiene que ver con temas muy específicos en terapia floral Que son temas sexuales Como mujeres nos vemos expuestas muchas veces Lamentablemente todavía A eventos desagradables Sobre todo cuando tenemos la necesidad de caminar en la calle Miradas lascivas Tocamientos En transporte público Todo este tipo de experiencias Quien lo absorbe Es nuestro campo energético Esa parte de nosotros Que no siente Pero que te hace voltear Cuando alguien te está mirando Y volteas Y ves la mirada Y te das cuenta Que no es algo que te agrada ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado De un transporte público Con esa sensación incómoda Desagradable Y se siente mucha impotencia Y mucha molestia Y una sensación como de suciedad en el cuerpo Eso es lo que trabajan las flores de albaca Yo no tengo por el momento Por suerte un tema así Sin embargo Como no me he sentido muy bien de salud Me gustaría que cualquier energía discordante Que esté en mi cuerpo Que yo haya absorbido En el exterior O cualquier cosa física Que ya no sea bueno Que esté ahí Se vaya Y para eso nos va a ayudar El baño La albahaca tiene muchas funciones Porque es protectora Pero también Retira Cosas que ya llegaron O sea Por un lado Si tú la usas Antes de un evento Por ejemplo Por ejemplo Si vas a ir a un entierro Te puedes dar un bañito antes O un bañito al llegar Y te va a ayudar A que cualquier cosa Que se haya pegado ahí En los entierros En los cementerios En los velorios En los hospitales En ese tipo de lugares Donde se junta En la cárcel Donde se junta mucho sufrimiento Que a veces Pues nos toca Tener que ir ahí Y apoyar A alguien querido Son lugares Muy cargados De dolor Humano Y esos lugares Suelen Dejarnos Ciertas frecuencias Energías O entidades Que no es Lo más recomendable Entonces Para eso Nos va a servir Mucho La albahaca Ese es uno De sus usos Para deshacernos Y para evitar Que nos lleguen Ese tipo de energías Por otro lado La albahaca Está muy relacionada También A la abundancia Entonces Si tú tienes Un local Comercial O trabajas En casa Puedes hacer Un arreglito Sencillo Mira que bonito Se ve con estas flores Le pones agüita Y diario Le vas a cambiar El agua De manera Que no quede Estancada Porque eso En lugar de ayudarte Te va a perjudicar Siempre el agua Estancada De las plantas Tiene como un olor Que relacionamos Con cementerio Con muerte Con descomposición Que no es lo adecuado Pero si tú Vas cambiando el agua Vas a Hacer que Haya un ambiente Que propicie La abundancia Entonces Así como se usa También Tener una Sábila Por ejemplo Para los negocios O gente Que pone Cilantro O perejil Tú puedes poner Un ramito De albahaca Y te queda Un adornito Para tu mesa Para tu altar Muy bonito Muy bonito Muy agradable Que va a estar Emanando Un olor Muy rico Bueno Ahora Un tema Con la albahaca Es que Para evitar Esta putrefacción Que puede ser rápida Hay varios medios Hay varios medios En que la puedes Conservar Y va A guardar Y hasta potenciar Sus usos Uno por ejemplo Puede ser Guardarla en aceite Para eso Tienes que seleccionar Con mucho cuidado Que no Pongas Hojitas Que estén Dañadas Ni Marchitas Las hojas Más bonitas Las vamos a ir Conservando Y para hacer Un oleato Vas a poner Aproximadamente Un 20% De las Hojas Y el resto De tu aceite Favorito Puede ser Aceite de oliva Aceite de Pepita de uva Aceite de aguacate Yo te recomendaría Un aceite Que no se ponga Rancio Rápidamente Y bueno Ya a eso Le puedes agregar Otras cosas Como por ejemplo Yo que voy a hacer Pesto Eso ya es una receta Que es a base De aceite Y eso te permite Conservarlo Por mucho tiempo Otra manera Es usar Los cubitos Bueno La base Para los cubitos De hielo Y Pones ahí Las hojitas La mayor cantidad De hojitas Que puedas Lo cubres Con el aceite Y lo metes En el congelador Y así te va a durar Mucho tiempo Tu albahaca La tercera manera De conservar La albahaca Es hacer Unos ramitos Y colgarla Que se llaman Amarres Por ejemplo Si yo quisiera Sacar las semillas De la albahaca Para volverla a sembrar Este sería El mejor sistema Porque el aire Hace que no se pudra Y al estar Colgando así Todas las propiedades De la salvia Bajan a la planta Y cuando esté seca Entonces Ya haces este procedimiento De deshojar Y guardar Las semillas Acuérdate Que cuando guardes Las semillas Necesitas ponerle Una etiqueta Para que sepas Cuando fue Que las recolectaste Para que no pase Mucho tiempo Y las utilices Con esto Podemos tener Una cantidad Increíble De albahaca Otra manera De reproducir La albahaca Es Dejar el frasco Acuérdate De estar cambiando El agua Con frecuencia Hasta que Enraice Y entonces Sembrar directo A la tierra Es una planta Muy noble Se reproduce Mucho Muchas veces Cuando ya sale La La flor Es porque La planta Digamos que Ya cubrió Su ciclo vital Entonces Muchos cultivadores El tip Que nos dan Es que cuando Tú veas Que a tu albahaca Le salga La flor Cortes la flor Para que no se Marchite la planta También por esa razón Es que en esta albahaca Vienen muchas Hojitas Ya marchitas Y Se me olvidaba Que también Puedes usarla En alcohol En alcohol Tendría Dos usos Principales Uno Que puedes hacer Diferentes Aguardientes Con el sabor De la albahaca Que es muy agradable Pero también Sirve Para hacer Una loción Para la prosperidad Puedes Utilizar Un alcohol Que vendan En estas Farmacias Grandes O droguerías Que se llama Alcohol De estufado Para que no tenga El aroma Tan fuerte Del alcohol Pero si sus propiedades Para conservarlo Y Vas a poner A macerar Las hojas En el alcohol Unas Dos semanas Por lo menos Y después Hacer un atomizador Con esas hojas Donde vas a rociar Tu casa Para que entre La abundancia Eso es un uso Muy benéfico Que también Nos da la albahaca Bueno Y si tú Conoces Otros usos De la albahaca Que no hayamos Abordado En este video Por favor Ponlos en los comentarios Para que los podamos Compartir Y bueno Pues me voy a poner A trabajar A trabajar